El día de hoy nos encontramos en el hermoso centro histórico de Morelia y como les queremos mostrar algunos restaurantes vegetarianos o veganos que conozcamos durante nuestros viajes los vamos a llevar a conocer uno que se llama Café Loto tiene muy buenas opiniones en la página de TripAdvisor tiene 4.6 de calificación y algunas opiniones son muy rica su comida muy buena atención, las aguas están muy ricas al principio le faltaba un poco de sabor, con el tiempo le han puesto muy buen sazón así que bueno, vamos a conocerlo tenemos muchas expectativas de este lugar, el menú se ve bastante completo, vamos a ver qué tal está muy rico, tiene limón, así que si no te gusta el limón, pues pídelo sin limón a mí sí me gusta, me parece delicioso está buena, pero le hace falta un poquito más de sabor como que le hace falta estar más dulce, pero está buena de horchata con avena, sí es horchata con avena, está buena está muy fresca y como está haciendo mucho calor en Morelia, la verdad que se agradece, está muy rica y esta es la grande, está de buen tamaño ahora, vamos a probar la pizzeta, se me antojó vamos a echarle katsu ya, ahí va pues bueno, vamos a probar a ver qué tal está está como tiesita a ver esta tiesita la voy a agarrar con la mano está muy rica las aceitunas le dan un sabor muy rico tiene muy buen sabor, está doradita muy buena voy a probar de su agua porque no me gustó mucho la anaranjada a ver si está mejor esta si está mejor aunque también siento que le hace falta un poco más de dulce yo pedí el arroz y a kimeshi, vamos a ver qué tal está pero que crees, está muy caliente, no me lo va a poder comer ahorita sí está muy caliente es de muy buen sabor las verduras están muy bien combinadas está bien de sal, me gustó está muy caliente me voy a esperar que se enfine me gusta que no está grasosa la comida porque hay lugares donde le echan demasiada grasa y la verdad es que a mí no me gusta yo prefiero así, o sea, algo normal no sé estoy entre el pastel vegano o el brownie vegano yo creo que el brownie o los dos que recuerden que este pastel es vegano es de chocolate, vamos a ver qué tal está muy bueno el sabor de chocolate es un poco menos empalagoso de otros que he probado pero la verdad es que está bastante bueno pues a mí no me gustan mucho realmente los pasteles pero bueno, el vegano luego está más rico que otros entonces voy a probar este a ver qué tal está la cubierta está bien rica sabe como la cubierta sabe como se me fue el nombre de los panquecitos estos pingüinos la cubierta sabe como de pingüino y es totalmente vegano está súper, súper rico y eso que a mí no me gustan mucho los pasteles pero la verdad que este sí se los recomiendo yo los invito a que si no son veganos de todas maneras se den la oportunidad de probar un pastel de este tipo para que vean cómo el hecho de que sean veganos no le quita sabor al pastel esperamos que te haya gustado este video no te olvides de darle like suscríbete al canal en caso de que no estés suscrito y activa la campanita para que no vayas a perderte los siguientes videos y ya sabes nos vemos en nuestro próximo destino pues a mí sí me gustó este restaurante vegetariano y vegano se me hace un lugar realmente muy bueno para comer los precios no se me hicieron realmente caros las porciones son bastante adecuadas a lo que estás pagando el sabor y el sazón pues es muy bueno a mí definitivamente sí me gustó y sí regresaría date la oportunidad de conocer este restaurante la oportunidad de conocer este restaurante